El libro se denomina Poesía es lo que ha quedado en mí. Yo a veces cuando lo leo frente a un auditorio, digo Poesía es lo que ha quedado en ti. Sí, porque después de compartir un momento de poesía, de lectura, bueno, Poesía es lo que uno se lleva, ¿no? Sí, sí. Me estoy enamorando del silencio. Me pesan las palabras y las dejo. Me cansan los sonidos, los olvido. Mírame a los ojos, siente mi abrazo. Sí, disfruta la caricia que te di, porque el beso inmaculado ya no está en la estrofa, ni la música en su rima. Escritos todos los poemas, poesía es tan solo lo que ha quedado en mí. Bueno, eso es un poco el final y creo que de alguna manera yo, cuando escribí este poema, estaba ya previendo escribir menos. Y es lo que ha ocurrido. En el último tiempo escribí bastante poco, ¿no? Sí, sobre todo después de Regreso con el Príncipe escribí pocos poemas. Y creo que, bueno, que esta etapa de la poesía es algo que está como cediendo a otra etapa de la poesía. Regreso con el Príncipe. El Príncipe de Saint-Exupery es un libro que ha pasado seguramente por nuestra vida. Ha tocado nuestro espíritu y nuestras manos lo han cuidado. Hoy nos convoca a una novela que, según su autor, es la segunda etapa de ese principito. Por eso estamos aquí para hablar con el escritor Alejandro Rommers. Gracias, gracias por estar. Gracias por invitarnos. Y qué mejor que preguntarte, ¿cuál ha sido la evolución? ¿Cuál ha sido, cómo fue el comienzo de este regreso del joven príncipe? En el escrito, para escribirlo y demás. Bueno, podría contestarte de varias maneras. Yo creo que el principio seguro que está cuando leí el principito. Por primera vez lo vimos en el colegio primario. Y en ese momento sentí, digamos, una profunda identificación con el personaje. Y sentía que, bueno, que yo de alguna manera era así y quería vivir así. Pero también sentí una profunda tristeza respecto al final del libro. Y como que quería escribirle al piloto, al aviador, que había vuelto, que yo había vuelto y que el principito estaba en la tierra. Y, bueno, eso fue algo que fue un impacto, pero que quedó ahí. Creo que volví a leer el libro en algún momento, probablemente de la tardía adolescencia, no sé, o cerca de los 20. En algún momento lo he vuelto a leer, pero no me acuerdo exactamente en qué circunstancias. Sí. Y volví a sentir un poco lo mismo, ¿no? Como que ese libro tenía algo que ver conmigo. Y después, bueno, eso quedó ahí y ya mucho más adelante en la vida, alrededor de los 40 años. Más o menos la misma edad en que San Exupery escribe el principito. Venía el año 2000 y, bueno, parecía que un cambio de milenio era un momento para mejor dejar ciertas huellas, ¿no? De lo que uno aprendió en su vida, de lo que quiere decir. Y muchas veces amigos me han dicho, ¿por qué no escribís un libro que no sea? Porque yo siempre les digo, bueno, pero lo que yo quiero decir está en mis poemas, ¿no? Sí. Dice, bueno, pero algo que sea más fácil para todos de entendernos. Todos podemos seguirte en la poesía. Algo que sea más claro, más sencillo y que explique un poco la evolución en tu vida, cómo llegaste a ser el que sos hoy y que es bien distinto del que eras en otras épocas. Entonces, bueno, ahí me planteé y dije, bueno, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo escribo un aprendizaje de vida que yo no me veía para nada escribiendo mis memorias? Entonces, y tampoco quería escribir un libro así como de máximas, ¿no? De autoayuda o algo así. Entonces, ahí es donde surge este recuerdo lejano de decir, ah, bueno, lo podría enlazar con el principito y finalmente escribir, ¿no? Responderle a San Exupery, ¿no? Responderle y decirle que se puede en este mundo vivir de esa forma. Él no lo logró, él estaba muy deprimido, no pudo conciliar distintos aspectos de su personalidad. Él tenía un amor muy platónico con su mujer, pero después tenía, bueno, varias amantes, una vida muy movida. A su vez, recibía muchas críticas en el tema de la guerra y, bueno, todo eso le afectó mucho, hasta incluso la salud, pero sobre todo psicológicamente. Y él se nota ya que no tiene muchas más ganas de vivir y en los momentos que le escribe el principito, ya está un poco como despidiéndose, ¿no? De esta vida y, bueno, más o menos un año después, él muere en un, yo diría, casi un accidente autoprovocado, porque no lo querían dejar volar de ninguna manera, pero él insiste, insiste y, bueno, de alguna manera como que se hace derribar. Entonces, este, yo creo que el libro este surge, digamos, ya desde muy chico en mi vida y yo creo que influenció mi vida para que yo pueda escribir esta segunda etapa. ¿Seguro? Porque esta segunda etapa es un libro que no surge del pensamiento. Yo lo escribí en nueve días. Eso te iba a preguntar, ¿es verdad eso de los nueve días? Sí, sí, sí. El libro está escrito en nueve días. Yo me había dejado un mes para tratar de ver, este, sí, me recluí en una casa de mis padres, este, nadie sabía dónde había ido para que nadie me llamara, este, no encendí una televisión, no leí un diario, tenía la cocinera, nada más, así que yo me levantaba, este, escribía, cortaba para las comidas, caminaba así alrededor de la casa, este, y, bueno, este, fue, estuve realmente después de escribir el libro, ¿no? Mientras escribía también, pero estaba, digamos, en la historia, que además la historia me iba llevando, yo no sabía lo que iba a escribir. Sabía más o menos cómo iba a empezar y tenía una vaga idea de más o menos cómo el libro debería terminar, pero no sabía lo que iba a escribir. Y, bueno, la historia me fue llevando, llevando, y yo cada día iba viendo lo que iba pasando, pero como si yo me enterara ahí también, ¿no? Porque fue, yo escribo a mano, no uso... Computadora. No, no uso computadora, ni máquina de... No, 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 no las detesto, al contrario, mirá, hay una acá, en ambiente, digamos, yo estoy rodeado de computadora, es más, he comprado varias, pero siempre las termino regalando y nunca, este, aprendo a usarla. Ahora compré el iPad, pero todavía no lo puse en uso. Este, sí, alrededor mío siempre hay gente que lo tiene, me recibe los mails, me los lee, yo los contesto verbalmente, o me imprime las hojas, pero no la uso yo, digamos, físicamente, porque, bueno, como que nunca termino de dedicar el tiempo para aprender a usarla, y la tecnología evoluciona. Yo creo que cada vez es más simple al final, hasta yo la voy a poder usar sin hacer un culo.